El diputado David Segura por cuatro minutos. Muchas gracias señor presidente. Estimados costarricenses, de verdad que es repugnante saber la red de corrupción que se orquestó en la caja costarricense del Seguro Social y que utilizó la pandemia como una excusa para hacer fiesta con los recursos públicos de todos los costarricenses. Y es que todas las semanas salía el ex ministro de salud, don Daniel Salas, como un superman, como un salvador de la patria, mientras se desataba toda una mafia dentro de nuestro sistema de salud que provocó la pérdida de millones de colones del erario público por compras amañadas de mascarillas e insumos médicos. Durante más de dos años el gobierno PAC nos tuvo encerrados, nos tuvo también aterrados con un montón de restricciones porque era justamente lo que ocupaban para seguir haciendo compras millonarias urgentes de mascarillas y de todo lo que se les ocurría fuera de calidad o no, tuviera un precio racional o no, con una empresa de jardinería o hasta con una chatarrera. La verdad les daba igual mientras sirviera para sus negocios. Convenientemente, como indica el informe de investigación legislativa que estamos discutiendo, eliminaron el requisito de contar con un registro sanitario para la venta de insumos médicos como lo fueron los guantes y las mascarillas, lo que provocó, entre otras consecuencias, que se tratara de comercializar productos que no eran de uso médico, compañeros, poniendo en riesgo al personal de la caja y aceptando cualquier proveedor que dijera que contaba con los insumos. La pandemia fue el pretexto perfecto que el PAC utilizó para exprimirnos los bolsillos. Fue totalmente un saqueo con la complacencia, digo más, con la complacencia de grandes medios de comunicación y de mucha gente que aplaudía las medidas y el manejo que el gobierno hacía de la pandemia. Se nos metió un ciclo de terror en la sangre, al colmo de anunciar en noticias la compra de miles de bolsas de cadáveres y la instalación de contenedores para cadáveres y compra de furgones refrigerados. Y cuando alguien levantaba la voz para denunciar irregularidades, como lo hizo don Fabricio Alvarado, como lo hizo Nueva República, como lo hicieron ciudadanos valientes, se les venía encima una ola de críticas y de ofensas. Dios guarde en ese momento tocar a Daniel Salas, a don Román Macaya, a Carlos Alvarado o a toda su mafia. Lo peor es que los ladrones y los responsables de este robo, como de muchos casos anteriores, muy típico en este país, andan paseándose impunemente por ahí. Mientras en este país no le demos cárcel a los saqueadores de cuello y corbata, no vamos a resolver el tema de la corrupción en la esfera política. Porque pareciera, y es lo que está percibiendo el pueblo costarricense, que la administración de justicia de este país se le aplica implacable solo a los pobres. Cárcel. Pido cárcel para los choriceros que manipularon la pandemia para beneficio propio. Solicito al Ministerio Público llegar hasta las últimas consecuencias de este caso y que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley. Haber sido una vez por todas los vendepatrias, los oportunistas, los ladrones, se les hace un juicio penal y pagan todo lo que le deben al pueblo. No basta con el juicio político y el ciudadano que hacemos aquí en la Asamblea Legislativa. Pongámosles nombre y rostro a la corrupción de este país. Pongámosle, pongamos a toda esa gente bajo las reglas. El informe de investigación legislativa demuestra que funcionarios de la caja costarricense del Seguro Social hicieron compras y contrataciones irregulares a empresas que no cumplían los requisitos. Compras no apegadas a la ley sin ningún tipo de supervisión. Definitivamente la pandemia le abrió los ojos a la mayoría de los costarricenses que dijo no más PAC y ojalá no más corrupción. Cerremos fila, ese es mi llamado compañeros, contra los saqueadores y los ladrones. Cárcel y que paguen lo que deben. Muchas gracias.